Nuestro Dios de creación, tú creaste los cielos y la tierra, a pesar de que la tierra no tenía forma ni forma, pero dijiste que hay a luz, y había vida para un mundo sin esperanza. Gracias Dios, hay esperanza para nuestro mundo. Llenaste la tierra con todo tipo de seres vivos, y viste lo bueno que eran. Gracias Dios, hay esperanza para nuestro mundo. Tú nos creaste a tu propia imagen, a tu imagen divina, como hombre y mujer, y somos igualmente importantes para ti. Nos dijiste la responsabilidad de cuidar tu creación. Bendijiste tu creación y la hiciste santa. Gracias Dios, hay esperanza para nuestro mundo. Lamentamos Dios, haber arruñado tu creación, alejarnos de ti, pero tú eres nuestro Dios de amor. Nos diste a tu único Hijo Jesucristo para redimir tu mundo y salvarnos de nuestro pecado. Gracias Dios, nos diste esperanza para nuestro hoy y nuestro mañana. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.